A hoy les voy a hablar de una tendencia muy clara que estamos viendo mucho en las tiendas y es la moda cómoda. Entonces la tarea es cómo vestirnos bien para estar en casa, pero al mismo tiempo vernos impecables y cómodos para movernos, para estar con nuestros hijos, pero también para estar listos frente a las cámaras y las reuniones. La clave más importante está en mezclar piezas casuales con piezas formales, el pantalón de drill con una camisa de algodón y también telas formales como el satín, con telas mucho más cómodas como los buzos tejidos. Entonces ahora voy a comenzar a mostrarles las piezas de las que les hablé sobre moda cómoda. Comencemos con un pantalón como esto, un pantalón completamente elegante, aunque es el lino, su estructura hace que se vea muy elegante, mezclado con piezas básicas como los buzos tejidos livianos y por supuesto las camisetas en tonos básicos o tonos neutros como el negro, el vino tinto, el mostaza. Ahora les quiero hablar de los looks que les nombré. Comencemos con este, faldas largas, completamente largas o midis, mezcladas con tejido y quizás unas sandalias altas o unos zapatos completamente destalonados para así mostrar nuestro look un poco más elegante para estar en casa. Por último, quiero mostrarles esta silueta del pantalón un poco más amplia que nos favorece mucho a todas las mujeres latinas porque se estructura nuestra cadera y lo podemos mezclar con piezas básicas como los tejidos y además de eso un kimono que le hará color y estructura por completo a nuestro lino.